Abril 27 Confiar en sus increíbles promesas He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá Jeremías 31.8 Lectura adicional recomendada Isaías 49.17 Aunque el profeta dirige esta enseñanza al pueblo de la antigüedad contiene verdades de una utilidad perpetua Las personas se comportan de forma absurda cuando miden el favor de Dios de acuerdo con las apariencias presentes Este error, que es prácticamente innato afecta a todos nuestros pensamientos y sentimientos y también genera una falta de confianza en Dios Es entonces cuando todas las promesas de Dios nos parecen lejanas o al menos pierden su verdadero valor para nosotros Porque cuando Dios promete alguna cosa miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos cómo es posible que lo cumpla Si nuestras mentes son incapaces de entender la forma y el modo en el que se puede materializar esa promesa rechazaremos lo que proviene de labios de Dios Consideremos atentamente esta doctrina profética para que podamos tenerla presente cuando Dios prometa cosas que sobrepasen nuestra fe y parezcan de imposible cumplimiento Que sirva como un correctivo para mantener a raya las falsas ideas No sea que, preocupados por una creencia falsa y absurda menospreciemos el poder de Dios Si la liberación que Dios promete os parece increíble recordemos que Dios tiene el poder para hacer ver a los ciegos hacer andar a los cojos y levantar a las embarazadas y a los enfermos para que emprendan un viaje porque Él, mediante su poder, puede superar todos los obstáculos Nuestra fe saldrá victoriosa si aprendemos a confiar en las promesas de Dios y apoyamos firmemente en ellas Meditación Imaginemos lo difícil que sería para los judíos aceptar estas promesas en tiempos tan difíciles y, sin embargo, se cumplieron A menudo ponemos en duda las asombrosas promesas de Dios porque nuestras circunstancias presentes parecen muy sombrías Nuestra fe no podrá vencer a menos que aprendamos a apoyarnos plenamente en Dios y en sus promesas comprendiendo que la luz y la oscuridad son iguales para Él Salmo 19, 12 ¿A qué circunstancias te enfrentas hoy que exijan esta fe? Abril 27 Tu esperanza no se encuentra en tu capacidad para amar a Dios sino en su implacable y firme amor por ti No hay mayores argumentos para nuestra desesperada necesidad de la gracia que a estos dos grandes mandamientos Amar a Dios y amar al prójimo Mateo 22, 34 al 40 El llamado amar expone cuán depravados y oscuros son nuestros corazones Seamos honestos No se requiere de mucho para irritarnos con otras personas No se requiere mucho para ser impacientes Pequeñas interrupciones Desacuerdos y obstáculos pueden enfurecernos Fácilmente desdeñamos a los demás Es muy fácil prejuzgar Es muy fácil ser racistas y ser nefobos Miramos a los demás hacia abajo en vez de verlos con compasión y misericordia Es muy fácil juzgar a otros como necios, flojos o incompetentes Sé que no soy el único que batalla contra estas cosas Creo que si estuviéramos dispuestos a mirar nuestros corazones en el espejo de la palabra de Dios Nos asombraría cuán antinatural es el amor para nosotros Si el amor horizontal es difícil el vertical es aún más complicado La relación entre ambos es establecida en 1 Juan 4, 20 Si alguien afirma Yo amo a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto Vaya, ahí está Si batallo para amar a la gente que me rodea ¿Cuán grande y profunda debe ser mi lucha para amar a Dios? Una cosa es reconocer la existencia de Dios Una cosa es asimilar mentalmente las verdades de su palabra Una cosa es participar en el ministerio de su iglesia de manera formal Pero otra cosa completamente diferente es tener cada aspecto de mi vida moldeado y motivado por su amor Si, el poder del pecado ha sido vencido por la obra de Jesús Pero la presencia del pecado aún permanece y está siendo erradicada de forma progresiva Así que aún hay pecado en nuestros corazones Eso significa que nuestros corazones son volubles, reverdes quieren hacer su propia voluntad y se olvidan de Dios y de su gloria Aún escribimos nuestras propias reglas Aún amamos nuestro reino más que el suyo Aún exigimos lo que no merecemos Y aún cuestionamos la bondad de Dios Cuando las cosas no salen como queremos Todos hacemos estas cosas por la sencilla razón De que no amamos a Dios como deberíamos Tendemos a amarnos a nosotros mismos y al mundo Pero muy a menudo el amor hacia el Padre no está en nosotros Tu esperanza en la vida y en la muerte nunca podrá ser encontrada en la cantidad de amor que tienes hacia Dios Solo puede ser encontrada en la magnitud de su amor por ti Este regalo es tuyo por gracia Aún en aquellos días en los que tu corazón acude a otros amores Así de hermoso y fiel es su amor por ti Para profundizar y ser alentado Primero Juan 4, 10 al 12